Quienes están detrás de muchos de los temas que se han hecho importantes estarán el próximo 14 de mayo en la Expo Fiesta Michoacán 2019, bajo el concierto Bohemios de Afición. Estarán en el Teatro del Pueblo los compositores Martín Urieta, Roberto Beléster, Teodoro Bello y Javier Manríquez, de las 22 horas hasta que el cuerpo aguante. En entrevista para Cuadratín, el compositor michoacano Javier Manríquez manifestó que es una idea que él tuvo de reunir a los grandes autores, quienes también decidieron hacer un disco y un evento que se llama Bohemios de Afición, los compositores de México, llevando las canciones que conoce la gente cantadas por ellos mismos y vivir la experiencia de hacer este show bohemio íntimo, donde la gente se entere cómo nacieron las canciones. Además que las cantan con nosotros, dijo el cantautor. Llevando las canciones que conoce la gente cantadas por nosotros y vivir la experiencia de hacer ese show bohemio íntimo, donde la gente se entere cómo nacieron las canciones y que las cante con nosotros, porque a veces a nosotros los compositores no se nos toma muy en cuenta, cantan las canciones que canta Bronco, que cantan otros artistas, los Tigres del Norte, Vicente Fetodos y que no nos reconocen a nosotros. Al respecto, el compositor Teodoro Bello aseveró que él tiene muchísimas canciones grabadas. Yo creo que el 90% de artistas de México graba música de Teodoro Bello o me ha grabado. Dijo que en esta ocasión mostrará algunas canciones como Jefe de Jefes, Nos Estorbó la Ropa y algunos éxitos que han hecho los Tigres del Norte, los Cardenales, los Invasores de Nuevo León, la Banda del Recodo, Vicente Fernández, por mencionar algunos. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó